Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos. Nosotros vamos a hacer una respuesta a las preguntas sobre Johnson & Johnson. Esta polémica de uno de los videos que presentamos. Este video que publiqué sobre la vacuna de Johnson & Johnson que ha causado ciertas preguntas. Aquí, las respuestas. Por este motivo, quise realizar este video para dar una información sobre sus dudas, para aclarar que desde mi punto de vista, vacunarse es la mejor opción. Tengo que aclarar que desde mi punto de vista, vacunarse es la mejor opción. Pero, esto ya depende de cada uno de nosotros. Las tres vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson tienen sus propias características. Por esto, he realizado una investigación para hablar de ellas y explicar de manera fácil y sencilla. La vacuna Johnson & Johnson es una vacuna de portador vírico que utiliza ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿Cómo funciona? Bueno, el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, CDC, explicó que ésta pone una versión modificada del virus distinto a como un resfrío común dentro de la célula. Ese procedimiento produce un componente inofensivo de COVID-19 y lo combate. Mientras que la vacuna de Pfizer y Moderna son mensajeras de ARN, vacuna de ácido desoxirribonucleico. Las cuales el CDC explicó que en este caso se les enseña a las células a crear este mismo componente inofensivo del COVID-19 y luego eliminarlo. Entonces, ¿por qué la de Johnson & Johnson no necesita refrigeración? Esto se da porque el ADN es más fuerte que el ARN. Por este motivo, ésta se puede almacenar en temperaturas cálidas y dejar a temperatura ambiental por tiempos prolongados. Lo cual lo hace fácil para su distribución. Ahora, datos por el Dr. Michael Ellsweed, director del programa de Sunrise Health GME Consortium, de parte del Comité Team Health Science Advisory, las vacunas contra el COVID-19, expresó que no hay información que muestre que una vacuna funcionará mejor en ciertas personas que otras. El doctor también aclaró que la última vacuna aprobada de Johnson & Johnson podría interesarles más a las personas que viajan por su trabajo o que están muy ocupadas, ya que se les haría complicado agendar una segunda cita para la dosis. Altswaite también dijo, todas las vacunas evitan la forma más intensa del COVID, que es lo que queremos evitar. En cuanto al tema sobre la utilización del tejido fetal de abortos para vacunas expertos en vacunología, aseguran que usan cultivos de células obtenidas en laboratorios cuyo origen humano se encuentra en los años 60. Según un comunicado del presidente del Comité de Doctrina de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, el obispo Kevin C. Rotes y el arzobispo Joseph Nauman de Kansas City, responsables del Comité de Actividades Pro Vida, aseguran que las vacunas de Pfizer y Modernas emplearon ese tipo de células derribadas de aborto en sus pruebas, pero no en su producción. En cambio, la de Johnson & Johnson ha sido desarrollada, testeada y manufacturada con estos productos. Ahora, ellos también han dejado la puerta abierta a Johnson & Johnson, citando la recomendación de la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano, que considera que cuando las vacunas contra el COVID-19 no son exactamente reprochables, no están disponibles, es aceptable normalmente recibir vacunas contra el COVID-19 que hayan usado líneas de células de fetos de abortos en su proceso de investigación y producción. Entonces, nosotros podemos aceptar esto. Pero aquí la decisión es enteramente suya. Hay personas que no creen que el COVID existe y no se van a vacunar. O sea, usted sabe perfectamente lo que hace. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia elección, nuestro libre albedrío en la elección de vivir o vivir. Esto, para las personas que somos creyentes, es una opción. Para las personas que no lo son, es otra opción. Pero aquí estamos en este país que se ha puesto la vacuna a disposición. Todavía yo no me he podido vacunar. Quiero vacunarme porque mi criterio así me lo enseña. Me voy a vacunar cuando exista la opción. Y si me toca la de Moderna, o me toca la de Pfizer, o me toca la de Johnson & Johnson, me voy a poner cualquiera de estas tres. Porque yo no quiero ser un portador del COVID-19 y no quiero contagiar a nadie y quiero seguir trabajando. Ahora, si me dan a elegir, yo prefiero ponerme una sola dosis en lugar de dos. Esto es simplemente mi criterio. Que lo comparto con ustedes. Porque ustedes son mi familia, el canal, YouTube. Y aquí, si usted le gusta este video, me va a dar un me gusta. Si usted no está de acuerdo con lo que yo digo, no me va a dar un me gusta. Pero quisiera que se suscriba al canal. Y de esta manera, podemos nosotros analizar tanto su criterio como el mío. Que son diferentes porque somos seres humanos con los cinco sentidos. Y que pensamos y hablamos. Eso sí, con cultura. Muchísimas gracias. Bendiciones. Bendiciones.